Si te viendas por tus raíces a amarrarme, no lo vas a conseguir. Voy a luchar con todas mis vueltas para salir de ti y ser libre por fin. No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de mi mujer dijo que te viva. Celebra la vida, piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras, lucha. Y sé paciente, lleva poca calma, a nada te afectes, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella, que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, póngale al fuego y empieza de nuevo. No dejes que callen tus sueños al suelo. Sé que mientras lanzan más, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira. Que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, y deja en la tierra tu mejor semilla. Sé que lo imposible se puede lograr, que el sufrimiento algún día se irá, y sentirás que el alma vuela por esplanar una vez más. Celebra la vida, es un tesoro sin igual, por todo lo malo a lo bueno te da. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga. Si yo velo por tus sueños, el miedo no me irán. Si caen mil lágrimas al mar, tú no me querrás llorar. Porque solo tu alegría amanza mi dolor, y desde allí vas a ver lo bello que es vivir. Nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú no dejes de jugar, tú no pares de soñar, que una noche la tristeza se irá sin alistar. Y al fin sabrás lo bello que es vivir. Gracias.